Hola, bienvenidos a nuestro canal novelas, hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 115 de la telenovela turca Yasak Elma, fruto prohibido, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Yagatay, él ha invitado a cenar a un restaurante a Yildiz, a Emir y a Kaner. Después de comer, él se retira un momento con Yildiz para presentarle un socio. Emir y Kaner van a un bar y toman una mesa. De repente, tres hombres llegan y les ordenan que se pongan de pie y les den esa mesa. Kaner dice que ellos llegaron primero y los hombres comienzan a ponerse violentos, hasta que uno de ellos golpea a Kaner. Ellos forcejean y Yagatay entra para ayudarlos. Todos logran sacarlos y estos hombres juran que las cosas no se quedarán así. Yildiz ayuda a Kaner. Vemos que Ender habla desde casa con una persona que le informa lo que ha pasado con Kaner. Ender sonríe y le agradece. Esto ha sido parte de uno de sus planes. Al día siguiente, Ender despierta a su hermano, quien aún se siente muy avergonzado por haber sido abofeteado en público. Ella le dice que las cosas pasarán con el tiempo y si quiere animarse, será mejor que le ayude siguiendo a Sitke. En casa de Yildiz, ella desayuna con su madre. Azuman le dice que no está de acuerdo con su relación con Yagatay. Ayer, Feride fue a verla y le ofreció dinero en un sobre a cambio de que ella termine con su hijo. Azuman no lo aceptó, pero le dice a su hija que esto ya se está pasando a otro nivel y sabe que Feride quiere juntar a su hijo con Sajika. Yagatay no es que tenga un buen historial y lo mejor es evitarse más problemas. Yildiz se queda pensando seriamente. Ender llama a Hassan Ali y le comenta sobre el incidente en el que salió perjudicado su hermano en la noche anterior. Ella le dice que Yagatay lo presenció y ahora Kaner se siente muy mal al respecto. Hassan dice que no puede creerlo y se encargará de hacer pagar a quienes los ofendieron de esa manera. Ender le agradece y le pregunta si se puede tomar el día. Hassan dice que sí y le pide que cuide a su hermano Kaner. Ender sonríe después de colgar. Por su parte, Feride recibe un sobre en su casa. Al abrirlo, ella encuentra unas fotos de Sajika luciendo como siempre, como la verdadera mujer que es. Feride, sorprendida, lee la nota que está allí, la cual dice que la verdadera Sajika es una mujer malvada y solo se muestra ante ella como una mujer conservadora para llamar su atención. Feride no lo puede creer. Kaner ha estado siguiendo a Sitke por un tiempo y después se da cuenta de que él y Mert, para quien ahora trabaja, toman caminos separados. A Kaner le parece raro que Mert se esté yendo por un camino que lleva a un barrio pobre y se baja del auto en cuanto lo vea entrar a una casa. Él llama a su hermana Ender, quien dice que tal vez allí es donde se esconde Halit. Kaner espera a que Mert salga y ve que se despide de una anciana y un pequeño niño. Cuando Mert se va, Kaner golpea la puerta y le dice a la anciana que él es un antiguo amigo de Mert del ejército. La anciana emocionada le presenta al niño como el hijo de Mert. Kaner queda completamente sorprendido y después de hablar un poco, se despide y se va. Al siguiente día, vemos que Yildiz y Yagatai llegan en su auto a un lugar. Ellos bajan muy bien vestidos y Yagatai le dice que están seguros de lo que van a hacer. Está feliz porque se casará con la mujer que más ama en el mundo. Por ahora será en una oficina pero le debe una gran boda. Yildiz sonríe y ambos entran a un juzgado para contraer matrimonio. Después de casarse, Yagatai lleva a Yildiz a casa de Feride. Ambos entran y Feride pregunta qué está pasando y por qué ha llevado a esa mujer a su casa. Yagatai toma a Yildiz entre sus brazos y le da la noticia de que se han casado. Feride está impresionada. Ella comienza a gritarles y a reclamarle a su hijo por no obedecerla y faltarle el respeto a sus órdenes. Yagatai dice que al parecer con ella no se puede dialogar. Toma a su esposa Yildiz y se van. Feride comienza a llorar desconsoladamente mientras Guler la ayuda. Yagatai y Yildiz van ahora a darle la noticia a Hassan Ali a su casa. Una vez allí, ellos le comentan lo que han hecho y esperan una reacción de molestia, pero pasa todo lo contrario. Hassan Ali los felicita y les desea lo mejor. Yildiz es una buena mujer. Él les pregunta en dónde vivirán y Yagatai responde que había construido una casa para alquilar, pero ahora ve que su destino era vivir allí en familia. Hassan los felicita nuevamente y les dice que hay que organizar la fiesta. Pero por ahora una reunión será suficiente. Yildiz le agradece por ser tan comprensivo. La escena cambia en Der. Ella ha ido en el día a un chalet en Zapanca, en donde sospecha que se está quedando Halit. Ella se ha encontrado con Serra allí quien la ha acusado de haber caído en su trampa y de ser la asesina de su padre. Ender intentó explicarle que las cosas no son así, pero Serra está convencida de que ella está involucrada y le aseguró que llegaría hasta las últimas consecuencias para encontrar y hacer pagar a los asesinos de su padre. Ender está ahora con Kaner en casa pensando en qué hacer, ya que todo esto la ha tomado de sorpresa. Ella dice que debe tener a Hassan Ali de su parte lo más pronto posible. Vemos que lo que en realidad ha pasado es que Sajika contactó a Serra. Se reunieron y ella fue quien le metió todas estas ideas a Serra en su cabeza, al ser una mujer muy manipulable. Le mostró una grabación editada en donde Ender y Yildiz hablaban sobre el día de la muerte de Halit y cómo Sajika decía que ella no tenía nada que ver. Después logró convencer a Serra de armar y poner en marcha un plan para hacer sospechar primero a Ender de que Halit estaba vivo y luego atraparla. Después podrán ser acusadas. Sajika le pidió a Serra que esa alianza fuese totalmente secreta y jura que vengará a su padre Halit. Al otro día, Ender va a casa de Yildiz para avisarle sobre los planes de Serra y la conversación que tuvo con ella ayer. Ella le cuenta que Serra está segura de que ellas mataron a Halit y las acusará con todo lo que tiene. Yildiz también dice que debe haber alguien detrás de esto porque Serra no es lo suficientemente inteligente para hacer esto sola. Ender le dice que ahora está advertida. Debe tomar sus precauciones o ir a hablar con Serra, lo que considere mejor. Ella ha cumplido con advertirle. Ender se va y Yildiz toma sus cosas para ir a ver a Serra. Ella va a casa de Serra y le pregunta qué es lo que está pasando, por qué las está acusando de haber matado a su padre si incluso Sajika también estaba allí con ellos. ¿Acaso sospecha de ella? Si tiene problemas puede contar con ella. Serra responde que no, no hay problemas con Yildiz. Ella dice cualquier cosa para evadir el tema y hacerle pensar a Yildiz que no hay problemas. Ella oculta el odio que ha comenzado a sentir hacia Yildiz gracias a Sajika. El capítulo termina con Ender. Ella va a la oficina de Mert para advertirle que su esposa Serra la ha estado molestando y sabe que él es consciente de lo que le está hablando. Será mejor que la dejen en paz o si no, ella se encargará de revelarle a Serra el secreto que él esconde de ella. Sabe muy bien a qué se está refiriendo. Mert se pone un poco nervioso y le dice que no sabe de qué le está hablando. Ender sonríe y le dice que ambos tienen mucho que perder. Depende de él decirle a su esposa que no invente historias sobre ella y la dejen tranquila. Cuando Ender se va, Mert toma su teléfono y rápidamente llama a su madre para pedirle que se lleve a Lee, su hijo, a casa de su tío. Le contará después lo que pasa y no podrá llamarlo hasta que él lo haga, pues allí todo es un desastre ahora. Él cuelga la llamada un poco nervioso. En la noche, Yagatay y Yildiz organizan una cena para celebrar su matrimonio. Asuman llega con Nemir y Ender también llega con Caner, al igual que Hassan Ali. Ellos se reúnen y Hassan Ali les dice a Yildiz y Yagatay que una vez que lleguen de su luna de miel se hará la boda como lo dicta la tradición. Después manda traer un gran cofre ante todos y al abrirlo ven muchas joyas de oro. Él dice que como lo dicta la tradición de su pueblo, la novia recibe del novio su peso en oro. Todos están impactados al ver la riqueza en ese cofre y Yildiz le agradece. Cuando todos pasan a la mesa, los hombres de Hassan Ali le informan que la policía ha llegado a la casa. Hassan Ali y Yagatay salen a la puerta en donde ven muchas patrullas y preguntan qué pasa. El policía les dice que hay una orden de captura en contra de Yildiz Yilmaz y Ender Selevi por el presunto asesinato de Khalid Argun. Todos entran a la casa y le dicen a todos en la mesa que Ser Argun las está acusando de ello, por lo que deben llevárselas a la comisaría. Ender y Yildiz son esposadas y llevadas mientras todos intentan impedirlo pero no lo logran. Espero les haya gustado este adelanto. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. ¡Gracias!